Buenos días, por aquí, por fin, la libertad, se nota que estoy libre fuera de la cárcel de mierda que es el trabajo, restaurante ese De verdad, no quiero hablar de ese tema hoy, hoy solamente quiero diversión, hoy solamente quiero entretenimiento Y hacer todo lo que quería hacer y que no pude hacer, mira, ahí vamos a desayunar, ¿dónde está? Ahí Estoy aquí con la señora Soraya, aquí la señorita Que filipollas, tío, como siempre Y vamos a esperar a los chicos que les he hecho coger un tren y un autobús Porque según la página web, el horario de verano cambiaba hoy, en septiembre, hoy es uno de septiembre Bueno, pues no, pues me han engañado, pues porque seguía con el horario de verano, aún en septiembre Es una mierda todo, y antes yo quería coger dos vehículos y van a tardar un poco más Pero bueno, y la verdad sería más cara, imagino Pero bueno, me perdonan, seguro Yo qué sé, yo estuve mirando Estuve mirando páginas web y me decían todas que el horario de verano era solamente hasta agosto No hasta septiembre Y ponía eso Que en el otro horario de normal, sí que ponía un autobús a las nueve Y llegaba a las diez y pico, me parece Yo les dije eso es muy tarde Y encima a mí mi primo me dijo, pero si no hay autobús ahora, el autobús sale los fines de semana Ves, también, ese también es un problema O sea, vamos, no sé, nos sentamos, nos tomamos algo mientras tú y yo ¿Quieres? ¿O no tiene hambre? A ver, yo puedo esperarle No, si quiero un café o algún solo o algo de eso En la churrería no hay café Ya En un solo van un euro Un café con leche un euro veinte o por ahí Lo que quieras Pues nos sentamos ahora mientras le esperamos Y nada Que comience el show, ¿no? El día Bueno, pues acabamos de desayunar Que no nos han gustado mucho los churros, la verdad No me he acercado mucho porque está por ahí Los churros eran muy delgados, no tenían porras Y el chocolate era como chocolate muy puro, muy amargo y negro Entonces no me ha gustado mucho Pero bueno, los churros con azúcar estaban buenos Pero no era lo que yo quería Yo quería porras, que son los churros más gordos Pero bueno, eso, vamos ahorita al faro Y como no tenemos mucho tiempo Porque queremos hacer muchas cosas Pues vamos a irnos después del faro Directamente a la manga Compraremos algunas cosillas en el supermercado Y ya nos vamos a la manga A bañarnos Porque eso se nos hace el día bastante corto, la verdad El buffet que vamos a ir Abre a las dos y media Y cierra a las cuatro y media Así que tenemos que estar por ahí a las dos Ya tenemos que estar yendo para allá Y después de bañarnos Tengo que ver si nos duchamos en algún gimnasio Mi idea era ir a un gimnasio Pagar lo que es un día de gimnasio Y ducharme Porque yo no quiero ir con toda la arena A comer, sinceramente Y a caminar por el centro comercial Porque luego me raspan las piernas Y luego me hago daño Así que ya veremos la aventura Primero vamos a lo primero Que es el faro Que está a 20 minutos andando Y nada, os enseñaré algunas cositas Vamos a ir por primera vez Todos juntos Madre mía, el trío El trío y la otra, la pequeña Que no se ve Porque Mario es enorme Entonces pues la otra no se ve Ahí está el trío Es que no se ve por Mario Bueno, nos vamos No sé para dónde Espera, tengo que correr el GPS Sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Pues es una locura, porque es lo que te digo. Te lo juro que no lo recuerda si notéis que tenía que escalar más que eso. Porque tuve que escalarlo y ahora veo cómo se tiran y tal, y veo que lo mío como que tardan más en caer. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué gracioso eres? ¿Qué? Sí que sí. ¿Qué? 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 The理uda? ¿Qué? 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 sé cómo estará. Se supone que es de fresa y frutos silvestres, cosas así. Y lo voy a mezclar primero con el 7up. A ver si me ve, que le estoy pegando guata a uno. ¡Uh! Qué chulo la boquilla. Diferente. Tengo la canción de Bad Bunny en la cabeza. Me ha costado cariño, eh. Bien, tiene gas todavía. Esta la compré. El suyo te lo he hecho más cargado. Qué felipollas. El suyo te lo he hecho más cargado. Si no te gusta, tengo más 7up. Tiene buena pinta, eh. Estoy en el stream. Me quiero remojar. A ver si si viene alguien, hijo de puta. Un saludo a tus amigos, dice Roblox. ¿Estás fuerte? Pues escucha, ahí tiene la botella. ¡Oh, yo te lo he hecho! ¡Hostia! Mira, si me sientes fuerte, no me lo quieres. Estás fuerte. Beben de tiempo. ¡Mierda! Voy a sacarlo. Además es que falta enfriarse todavía. Y mira que le he echado tres juguitos, eh. Falta que se enfríe. Yo le daba como cajón que no cierra a ese. Te lo dicen. ¡Gastón, mi amor! A mí me parece que le decían a ti. No, a ti. Eso es lo que es, ¿no? Le daban como cajón que no cierra, no sé. No. ¡Hala, mi viejo! Corra, p***. Corra, p***. ¿Cuál es el mío? El más clarito, ¿no? Ese, ese. Es fresa. ¿Qué me has echado? Nada. No, ese es tuyo. El clarito, ¿no? ¿Tú te has echado más? Sí, sí, sí. Mucho más. Ya decía yo. Espera, que yo aquí no pierdo. Me da miedo a la loca. ¡Ay, que no quede! Está bien. ¿Tú tienes toalla para ponerla ahí? Sí, ¿por qué? Pues ponla. No. ¿Otro qué tal baila? Que no te vas a secar si quede con la toalla. Sí, me voy a secar con el sol. Oye, ¿te vas a secar con el sol ahora mismo? No, y luego con el sol. ¿Y en la ducha? Pues nada, come la arena. No, no, pero el arrojito. No, no me gusta. Por el otro. Dame la puta, esa es esa. ¿No te gustan los de chile? No, 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 no. Me gustan los gritos. Me gustan los machos, pero no los saboritos. Estoy buscando en mi ciudad. Ya tengo un montonazo de entrevistas. Yo me voy para Ecuador en diciembre. Llega, en octubre. En octubre. Es especial. Es especial. Seguro. Es verdad, me lo ha dicho Gastón. Vaya tonto. Si tuviera pareja y me dijera eso, corto con él ¿Qué cosa? Lo de septiembre sin FAP Yo voy a tener pareja y me dice no voy a follar porque es septiembre No, 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 hay diferencias El FAP no es sin Ya, pero Se puede follar Exactamente A respeto a nuestra relación No tiene sentido Puede follar pero no puede hacerte una paja No, es que es mejor hacer lo otro Ya Pues lo hago yo Es verdad, si no puedo hacer la esa porque es septiembre pues lo hago yo Me ha dejado sin palabras No sé qué decir Lo se hace muy bien, tengo unas manos Madre mía Puede ser, no sé, pero es con amor Voy a remojarme un momento que me estoy quemando Cuidado con el cubata Lo dejo con un cristo, ahora venga Es que me estoy quemando Me va a ir a la mierda Vete a la mierda, felipolla Escúchame, ¿cómo está hablando? ¿Puedes sacar tu móvil? Sácalo y mira el horario del wok, porque al final vamos a comer a las 6 y media. A las 6? A las 6 abre y a las 12 cierra. O a las 6 comemos, ok? Pero puedes sacarlo y verificarlo. Para estar yo tranquila, que no es que no te crea, sino que quiero verlo. Y la batería portable para mi móvil, me dejan la tuya idea, yo tengo cargador para cargar allí. ¿Un móvil? Pues ni si te ocurre, mañana te vienes a las ferias, me da igual, te cojo de los pelos. Es por el movimiento. Que me deis guas que te vienes, que no se quiere venir a las ferias. La matamos, que me deis guas que te secuestramos. Una polla, levantas para acá. ¿Qué haces? Este es el mío, no? ¿Este? Pues la batería. Vale, ¿de algo? El zumo es el tuyo, ¿no? De morro te lo bebe y ya está, ¿no? No hace falta vaso. No, no. Hola amiga de Ciro, se llama Soraya, es la que aparece en mis vídeos. ¿No? No hace falta vaso, no hace falta vaso, no hace falta vaso. La bolsa está hecha. Coge, ya lo se, coge un hielo de ahí. Madre, ya. Y este vaso para ti te lo regalo. Toma. ¡Pero con el vaso que me coja el hielo! ¡Más hielo! Pon hielo aquí ¿En el tuyo también? Pon más hielo La idea es que no lo pusieras con la mano porque está llena de arena Pero vale Toma, este es tu vaso Espera, esperate primero Vamos a hacer las cosas bien ¿Tú quieres un hielo o quieres otro? Dame otro hielo Otra Vale A Mario le puedes dar el zumo si quieres Y a ti la fanta, ¿no? ¿Tú quieres fanta o qué quieres? Que tú y la fanta Pues yo está ahí ¿Está aquí? Sí, está aquí Toma Lávate la mano, coño Vaga Vaga de mierda No puedo, no veo Te estoy diciendo hola Te estoy diciendo hola Te estoy diciendo hola Te están saludando a todos ¿Me puede ayudar, por Dios? Y la reflexión de Mario ¿Dónde lo habéis metido aquí? No está aquí, ¿eh? Estamos en la bolsa Ahí, con el otro hielo Ahí, con el otro hielo Llámalo Llámalo ¿Hablas tú? No, hablas tú ¿Hablas tú? ¡Hablas tú! ¡Hablas tú! ¡Hablas tú! ¡Hablas tú! Yo estoy bien, estás frijita Háblate Yo estoy porque no me creo Yo estoy tomando Yo no puedo hablar Qué vergüenza ¿Te llamo a la piscina? ¿Buena, si estoy llamando al WOC? Sí Dani ¿Pero si es del espacio mediterráneo? ¿El que está en el espacio mediterráneo? ¿El que está en el espacio mediterráneo? Ah, vale Quería saber por la tarde a qué hora abre ¿Pero por la tarde a qué hora? A las 6 abre y hace la cena, ¿no? ¿Un emigraje? Hay que recorrer todo esto, ¿eh? Vale Vale, nada Era para ir a las 6 de la tarde Pues muchas gracias Y luego Por una china y no entiendo Woshi Woshi Sí, sí No ¿Cuánto has decidido por el vacuata? ¿Por qué me da con decir ya? Pues sí El último me lo veo yo A ver, déjame No me jodas, ¿eh? Cristo Borracho de mierda ¿Vosotros no le habéis dicho nada? Ah, vale, sí Sí queda No le habéis dicho nada Que pare, ¿eh? Qué hijos de puta Habéis le dicho que pare Los invitaste tú La mafia y polla Entonces eres tú ¿Qué va? Ay Pero vamos a meter Somos mal de la cabeza todos No Los episodios Almano Course chten No No Es Tu Quanto Te Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchísimas gracias por verme. No sé si luego abriré stream antes de llegar a Murcia, a la casa. Pero vamos, sí ha comido patatas. Vomita las patatas de hecho. Pero como está tumbado, el sol sin sombrilla, el alcohol le ha afectado a mal. Así que nada, muchísimas gracias por verme y voy a ver si soluciono este tema. Gracias por ver el video.